Bienvenidos, empezamos la rueda de prensa, por favor recuerden una pregunta por intervención y primero identifíquense y la empresa a la que representan, gracias. Alfonso Torres en directo para Real Madrid Televisión, muy buenos días. Quedan cuatro días para esta final de la Champions, quería saber cómo está el equipo, cómo ve al equipo y cómo se acepta este reto de seguir defendiendo el título y de poder hacer historia. Gracias. Bueno, nosotros estamos muy contentos, contentos por estar en la final. Yo creo que sabemos la dificultad de llegar a una final de Champions, yo creo que trabajamos muy bien todo el año y yo creo que es una final merecida. Ahora el equipo llega bien, con confianza, muy bien físicamente y bueno, nos faltan ahora cuatro días, cuatro entrenamiento para poder jugar esta final y bueno, concentrar en lo que tenemos que hacer. Buenos días, José Luis Sánchez de La Sexta. Pase lo que pase el sábado, ¿consideraría la temporada un éxito después de haber ganado tres títulos, el Mundial de Club, la Supercopa Europa y la Liga? ¿Consideraría un éxito pasando lo que pase el sábado, ganar o perder? Yo creo que lo más importante es siempre dar el 100%. Yo creo que nosotros durante toda la temporada, todos los partidos que hemos tenido, yo creo que hemos dado todo. con mucha profesionalidad y podemos estar contentos de lo que hicimos hasta ahora. Y ahora, bueno, tenemos otra final, otro partido y vamos a intentar, como siempre, hacer todo lo posible para intentar ganar el partido. Hola, ¿qué tal, míster? Buenos días, Javier Arrae de La Cadena SER. En una final no hay favoritos, se enfrenta el equipo más goleador en esta Champions, 32 goles en Madrid, creo, y el que menos se ha encajado, que es la Juve, con tres. Quería preguntarle si esto puede influir en la final, si no tiene nada que ver, y si el hecho de que el equipo que consiga el primer tanto en esa final puede ser definitivo. Tampoco, yo creo que es una final, puede tardar 90 minutos o más, es completamente distinto, ellos no han encajado muchísimo y nosotros metemos gol, como tú decías, pero no tiene nada que ver con lo que va a pasar en esta final. Nosotros lo vamos a preparar de la mejor manera, yo creo que son, de todas formas, este año, los dos mejores equipos que van a jugar a la final, porque, como tú sabes, cuando llegas a la final, yo creo que es merecido, porque es todo largo, es una temporada muy larga, y yo creo que ellos lo que hicieron, lo hicieron también muy bien, son campeón de liga, como igual que nosotros, entonces va a ser un partido muy interesante, muy bonito. Hola, míster, aquí, a su izquierda, Ale Rodríguez, Televisión Española, voy a hacer el primero que pregunte por Bale, ¿cómo está? Le hemos visto entrenar, ha subido fotos diciendo que se encuentra bien, y en el caso de estar bien, ¿cómo cree que le podría afectar la falta de ritmo por todos esos meses que ha estado sin jugar asiduamente? No estoy pensando en eso, estoy pensando solo que nosotros estamos contentos de ver Garretto a nosotros, porque es un jugador importante de la plantilla, y ahora estamos contentos, estoy contento de verlo, que es bien recuperado, nada más, y nosotros vamos a preparar el partido todos juntos, como siempre, y estamos todos preparados. Buenos días, Isu, Melchor Ruiz, Cadena Cope, quería preguntarte, en los aficionados, en los medios, el debate es si va a jugar Gareth Bale o Isco, yo no sé si el debate lo tienes tú también, lo tienes decidido, y si Gareth, después de más de un mes de inactividad, está para jugar más de 90 minutos, si esta es la decisión más difícil que tienes en la temporada. No, son decisiones como siempre, difíciles porque estamos todos, estamos todos, y voy a tener que elegir entre los 23, 22 jugadores, quién va a iniciar y quién va a ir en el banquillo, porque hay jugadores también que se van a quedar fuera de la convocatoria, que han hecho un año extraordinario, y hay algunos que se van a quedar fuera. Entonces, esto, para mí, eso es el más difícil, para mí. Yo no te voy a decir si es decidido o no decidido, yo creo que es un entrenador, sabe dónde va, cómo lo van a hacer a cuatro días del partido, pero como tú sabes, yo no te voy a decir nada. Aquí, míster, Lola Hernández, Fox Sports México. ¿Se prepara de una manera especial, la final, o prefieres darle la normalidad al partido? No, es un partido como para nosotros, es el último partido de más. Seguramente, si como es el último, es el último partido de la temporada, es el más importante. Pero nosotros vamos a preparar igual de todos los partidos que hemos tenido hasta ahora, porque no vamos a cambiar nada, y más, y menos, o más, ahora. No sé si dicen o más. ¿Qué tal, Zinedine? Hola. Buenos días, Fernando Burgos, Onda Cero. El Madrid se debate si va a jugar Bale o si va a jugar Isco, y a Juve se van a jugar con tres o con dos centrales. ¿A ti qué te interesa más, que juegue Barzagli o que juegue Marquisio en medio campo? ¿Qué le interesa más al Real Madrid? La verdad es que no va a quedar mucho, no va a cambiar mucho. Sabemos que ellos es un equipo sólido, sabemos que juegan con cuatro atrás, o con tres, bueno, tres centrales. Y a la vez, más arriba, porque a la vez es un jugador que tiene la libertad en el campo, no va a cambiar nada. Ellos saben perfectamente jugar de las dos maneras. Lo que me interesa a mí es cómo nosotros vamos a poder hacer, intentar hacer daño a este equipo. Pero bueno, dicho eso, lo veremos el sábado. Hola, Mister, ¿qué tal? Manu Martín de ESPN. Hace unas semanas le preguntaban los compañeros, hace algunas semanas, sobre su futuro, su continuidad. Usted decía que conocía muy bien el club y que sabe lo que sucede, que si no hay títulos. Ya hay un título, ya está la liga ganada. Pase lo que pase, el próximo sábado, usted ya ve su continuidad. Y es más, ¿usted ve una posible ampliación de su continuidad, del contrato que tiene actualmente? Yo lo que te puedo decir es que yo tengo un año de contrato, un año más. Pero como tú sabes, no significa nada. Yo quiero estar en este club. Pero depende de lo que tú haces en el campo. Y bueno, pero estoy contento, estamos contentos. Yo creo que el club está contento con lo que estamos haciendo. Y a mí no me interesa solo eso. El futuro es sábado y nada más. Buenos días, Mister. Por aquí, Mario Trajón para Movistar Plus. Hablaban mis compañeros del debate entre Isco y Bale. Quería preguntarle si le molesta que haya tanto debate. No tantos días entre el final de la Liga y la final de la Champions. Se hable demasiado de esto y le condiciona de alguna manera su decisión. No, no. Y luego, bueno, es normal que haya este debate. Porque esos jugadores son los dos muy importantes, son muy buenos los dos. Entonces cada uno puede opinar, pensar. Pero al final a mí no me va a condicionar nada. Sabemos lo que queremos hacer, lo vamos a preparar. Y yo creo que lo importante para nosotros es estar todos preparados en lo que vamos a hacer. Buenos días. Hola. Juan Ignacio García Ochoa, el diario Marca. Ha concedido dos días de vacaciones a la plantilla este domingo y lunes. Que les ha visto algunos en la playa, ahí descansando. Quería saber, entrenador, en ese caso usted, cómo desconecta. ¿Qué ha hecho dos días? Si ha estado todo el tiempo pensando en el partido o le ha dado tiempo para hacer otras cosas. Yo me quedé aquí un poco y ayer fueron mis padres. Nada más. Y mi hermano, bueno, mi familia. Y ya está, nada más. Y de vuelta. Y hoy aquí estamos para preparar. Zidane, Igor Madalessandro, de Mediaset Italia. ¿No? Sí, sí, voy. Perfecto. Zidane, soy de Mediaset Italia. Massimiliano Allegri ayer dijo que la Juventud se va a enfrentar a esta final con mucha más confianza que en 2015. Mi pregunta es, ¿tú ves algunas diferencias entre el Real Madrid del año pasado, el que ganó la final en Milán, y el Real Madrid de este año que va a jugar en Cardiff? ¿Qué diferencias hay? Sí, hay diferencias. Yo creo que no hay ninguna diferencia. Lo más difícil es llegar hasta la final. Como hemos hecho todo lo que tenemos que hacer para llegar hasta aquí, estamos contentos. Luego tú sabes que en las finales no hay favoritos. Es un 50-50. La Juventus es un gran equipo, han jugado una temporada increíble. Y nada, lo que todos queremos es un buen partido y ya veremos qué pasará. Hola, buenas. Eleonora Llovio del país. Quería volver al tema de Bale. Después de que se lesionara en Múnich, nos contó que le dijo que tenía mucha ilusión por jugar el Clásico. Imagino que siendo la final en Cardiff tendrá aún más ilusión, pero quería preguntarle si en estos casos, ¿cómo se gestiona? Bale le dice, míster, tengo ilusión por jugar, no se lo dice por respeto a los compañeros. Le ha dicho, lo mismo, me falta ritmo de competición y es mejor que no juegue o que juegue una parte. No sé cómo se gestiona y cómo se habla de esas cosas. Yo creo que Garen no me tiene que decir nada. Él está listo, está con nosotros. Yo creo que con una ilusión tremenda. Como tú sabes, juega en su casa. Y ya está. Nosotros, yo hablo sobre todo, yo sé que la motivación la tienen los jugadores. Y a mí me interesa solo eso. Luego, lo que nosotros tenemos que hacer es preparar. Tenemos tiempo para todavía preparar el partido. Hoy es un entrenamiento donde nosotros vamos a hacer cosas básicas, porque vosotros estáis aquí para mirar el entrenamiento. Y a partir de mañana nosotros prepararemos el partido. Nada más. Hola, míster. Aquí, a su izquierda, Álvaro Montero, Deportes 4. Me gustaría saber qué es lo que le ofrece deportivamente o para el vestuario que juegue Gareth Bale y no Isco. Y qué es lo que le ofrece Isco en el once titular en detrimento de Bale. Buena pregunta. No, los dos son muy buenos. Yo te voy a contestar que los dos además jugaron juntos este año, 16 partidos. Entonces, se habla de Gareth o de Isco, pero pueden jugar también juntos. Nosotros, lo importante es que llegan a este tramo final de la temporada que muy bien. Y los dos, bueno, Gareth un poco menos porque ha tenido menos competición, ha tenido menos minutos, pero está bien. Está ya recuperado de su lesión y Isco sabemos el jugador que es, lo que ha demostrado durante toda la temporada. Y eso, lo más importante para nosotros es ver a sus jugadores en plena forma. Hola, Zinedine. Buenos días, Jaime Rodríguez del Mundo. Si no tengo malas cuentas, esta es la sexta final para usted, de jugador y técnico. No sé si nos podía explicar qué es una final de Champions, por qué tiene ese aspecto distinto, qué siente un jugador o un entrenador, si la presión se nota más o es algo más mediático. No sé si nos puede dar algún detalle, por favor. La presión se nota más, seguro, porque no sé, y tú lo sabes, de vez en cuando estás aquí cuando hacemos la guarda de prensa, normalmente sois 25. Y ahora te muestra un poco lo que significa este partido. Pero es lo que nos gusta a todos, jugar finales, porque nosotros, bueno, jugadores técnicos, gente, aficionados, lo que quieren es jugar finales. Nos mola todo eso. Y ahora estamos en una final, otra vez en la Champions. Bueno, muy bonito y lo vamos a preparar. Buenos días, Aurelio Capaldi para Rai. En términos técnicos, ¿Dival es el jugador más peligroso de la Juve? Sí, bueno. Hay muchos jugadores buenos en la Juve, pero sin duda, en términos ofensivos, Dival es uno de los mejores. Luego también hay Higuaín, Alves, hay muchos jugadores en la Juve que son buenos. Yo te he mencionado tres, cuatro, porque se suele hablar de ellos. Lo mismo pasa para el Madrid, pero son todos buenos los jugadores de la Juve. ¿Qué sensación tiene usted en enfrentarse a la Juve que jugó en el equipo? ¿Y le gusta también tener la Juve en la Juventus? Sí, bueno, jugué cinco años en la Juve. Tengo recuerdos muy buenos de esa época. La Juve jugará su final y nosotros prepararemos la nuestra. Lo importante es ver un partido bonito y nada más. Lo importante es ver un partido bonito en la Juve que jugó en la Juve que jugó en la Juve. Ahora no te puedo decir. Lo que puedo decir es hablar de lo que me pongo después de ganar la Juve que ha sido que dentro de la Juve que jugó en 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 la Juve. Lo que pasó en la Juve que jugó en la Juve que jugó en la Juve. Lo importante es hablar de lo que me pongo después de ganar la Juve que jugó en la Juve. En el sentido que todo desde cuando llegué a este club en 2001 siempre ha sido muy creyoso conmigo. Yo creo que he defendido los valores de este club. Yo creo que estoy viviendo con este club una cosa espectacular. Como jugador, como entrenador, como segundo, como tú decías, como entrenador. Y de todas formas, por lo que pase, este club va a estar en mi... Yo voy a estar aficionado a este club toda mi vida. Porque es el club de mi vida. Aquí Marcelo Benedetto de Fox Sports. ¿Interpreta que a esta final llegan dos equipos conceptualmente diferentes en cuanto a la idea futbolística? ¿Son dos propuestas distintas? No creo, no creo. Tú puedes decir que la Juventus defienda mejor que la Real Madrid, que la Real Madrid ataca mejor que... Porque es lo que están diciendo, ¿eh? Pero no creo que es así, de verdad. Por eso que una final la tienes que jugar, la tienes que... Y no creo que hay mucha diferencia entre la Juve y el Real Madrid. Por eso que estamos los dos en la final. Hola, aquí, míster, a su derecha. Sergio Valentín, de Radio. Hace un año más o menos, en la previa de la final de Milán, le pregunté por su experiencia y me dijo que tenía todavía que aprender mucho como entrenador. Estoy casi convencido que si le hiciera la misma pregunta me seguiría diciendo que tiene que aprender mucho. Pero los comentarios hacia usted han cambiado mucho en ese año. Y ahora se habla incluso de que es un revolucionario o un pionero por cómo ha utilizado a toda la plantilla durante tantos minutos y en partidos importantes. ¿Se considera usted pionero revolucionario o somos exagerados cuando hablamos de usted en este sentido? Sí, no creo. No creo. Es solo una filosofía y una cosa que yo tenía con lo que quería hacer con este equipo, teniendo esta plantilla, ¿vale? Porque teniendo otra plantilla a lo mejor hubiera hecho otra cosa. Pero teniendo esta plantilla, no. He hecho lo que en mi cabeza, lo que yo quería hacer con estos jugadores. Y puedo estar contento, pero tú sabes cómo es el fútbol. Tú puedes estar ahí en un momento y luego estar muy abajo. Entonces, como yo soy positivo, intento siempre dar el máximo, el mejor de lo que tengo por dentro. Y dar al equipo la dirección. Y luego son los jugadores que lo que han hecho y lo que hacen lo están haciendo fenomenal. Buenos días. En los últimos días, un hombre de Cristiano ha aparecido en todos los medios de comunicación social por cuestiones extradeportivas. Nada tiene que ver con lo que se juega dentro del campo. Usted que ha sido futbolista. Estas cuestiones, cuando aparecen así, ¿perjudican psicológicamente al futbolista o al contrario lo motivo? No, de todas formas, hablar de una cosa que no tiene sentido, claro, que para él no le gusta. Y a nadie, y a nadie. Y más a su entrenador que hablan de sus jugadores. Pero, como tú decías, en la misma pregunta, que Cristiano sabe hacer la diferencia entre una cosa que se habla y él concentrar en lo que tiene que hacer. Es centrarse en el partido de Champions. Y él, para eso, no tengo ninguna duda de que él está centrado y concentrado en lo que tiene que hacer. Y ya está. Buenas tardes. José Fernando Neira, del canal RN, por acá, Colombia. La nacionalidad ya sabe para dónde vamos más o menos con la pregunta. Escuchamos, escucho a los colegas hablar sobre Bayle, de igual forma, si está o no, Isco. Pero, en fin, ¿en qué nivel alguien que también lucha ese puesto, que es James, cómo lo ve usted hoy, desde lo deportivo y desde lo anímico? Porque esa segunda parte también es muy importante para complementar lo deportivo en el campo. Yo lo veo bien. Yo lo veo bien en el sentido que está metido, está concentrado en lo que tiene que hacer. Con sus compañeros está siempre lo mismo, es siempre alegre, siempre... Luego, tu pregunta, sé dónde tú quieres venir, pero un jugador como James, claro que le hubiera gustado jugar más, más en el Real Madrid, más en este año, más en este equipo. Pero, como siempre, al final, tengo que elegir, tengo que decidir, tengo que ir a James, de verdad, porque al final es un jugador muy importante. Ha sido muy importante durante toda la temporada, lo que ha jugado, lo ha jugado muy bien. Cuando entró, entró muy bien. Luego tengo que tomar decisión yo, y es verdad que ha jugado menos que otro. Hola, Zidane. Miguel Ángel Toribio, de Radio Marca. Dijo antes del sorteo de octavos que no quería a la Juventus para esa eliminatoria. ¿Por qué no quería a la Juventus? ¿Por un aspecto emocional, porque iba a sentir demasiadas sensaciones al regresar a Turín? ¿O por un aspecto futbolístico, viendo que la Juve tiene un gran potencial y era un equipo complicado de eliminar? No lo sé, porque tú me preguntaste a otra persona y tengo que responder. Entonces yo decía que no quería jugar contra la Juventus. Ahora no lo puedo hacer, tenemos que jugar sí o sí. ¿Por no regresar a Turín o porque son...? No, porque tenía que contestar una cosa. Hola, míster. Soy Eduguirre, el Chiringuito. ¿Qué tal? Quería preguntarle por Isco. ¿Usted cree que por el final de la temporada que ha hecho Isco sería justo que jugarse a final? ¿Se lo merece un poquito más que el resto? Se lo merece como todos. Igual que todos. Porque al final, ¿sabes? Hay jugadores que no van a estar convocados. Y esto para mí es el peor. Porque tú entrenas todo el año y cuando estén todos los 22, tienes que meter 18 en el banquillo. Entonces hay 3 o 4 jugadores que no van a estar convocados. Y esto, de verdad, a mí me molesta eso más que otra cosa. Porque luego están todos importantes y tengo que elegir y lo voy a elegir. Pero se lo merecen todos, la verdad. Hola, muy buenas, míster Silo del Diario Inglés de Garden. Antes hablabas un poco de los valores que has vivido en el Maris. Quería preguntarte o pederte que nos definas un poco estos valores y hasta qué punto dentro de ese equipo es Sergio Ramos el que encarna un poco esa identidad del club. Que tú además has jugado con él, no solo entrenado con él. Sí, bueno, los valores los sabemos. La entrega, la entrega. Es que hacer todo lo posible para ganar. Porque este, no sé, siento, ahora me olvido los años que tiene Silo, pero eso es, 115 años de historia ha sido elegido el mejor club del siglo pasado. Y yo creo que, sobre todo, los valores para mí es la entrega. Dar todo lo que tienes. Tú puedes jugar bien, mal, lo importante es correr, luchar y pelear siempre, hasta el último minuto. Y me ha enseñado este, este club me ha enseñado eso. Y al final, yo creo que como tú decías, nuestro capitán, que representa muy bien estos valores, y además es una persona muy, muy, muy noble. Y esto vale más todavía. Más todavía. Buenos días, míster, aquí a su izquierda, Juan Apernoya para Punto Pelota. Le han preguntado a los compañeros por Bale, por Isco, por incluso James, no ha querido contestar. Pero yo le quiero preguntar, más allá de los nombres, si la decisión de los elegidos para ese once dependerá de cómo vea usted únicamente el estado de cada uno de sus futbolistas, o también pensando en las características de la Juve y en cómo contrarrestarlas. Gracias. Todos. Para ser un equipo no es solo una cosa, solo una, no. Entran muchas cosas en el debate para ser un equipo. Pero yo sé que mi equipo y todos los jugadores están todos preparados. Y eso, eso para mí es lo más importante. Hola, míster. Hola. José Aguado de la Razón. Hace más o menos 20 años se jugó la misma final y usted estaba en la Juve. ¿Qué recuerdos tiene de ese partido? Jodido. Jodido. Mal. Cuando pierdes una final es una pena, es un disgusto. Pero también es parte del fútbol. Accepto. Accepto lo que me da el fútbol. Y luego, cuando llegué a este club, bueno, me faltaba ganar la Champions y bueno, no lo conseguí con esta camiseta blanca. Entonces, contento después. Vamos a hacer las últimas dos preguntas en Francia. Buenos días. Frederic Hermel, el equipo RMC. Sabemos que desde 1958 el Real Madrid no consigue el doblete de Liga y Champions League. Nadie ha ganado más títulos que el Real Madrid y de Champions League. Me gustaría saber por qué este Real Madrid, este Real Madrid de Zidane puede conseguirlo. ¿Cuáles son las características de este Real Madrid para que lo pueda conseguir? Bueno, porque creemos siempre y porque estamos en la final. Estamos muy cerca de conseguirlo. Somos los primeros en estar tan cerca de conseguirlo después de tanto tiempo. Pero esto ha sido gracias al trabajo que hemos hecho durante todo el año. Lo hemos conseguido. Gracias a los jugadores. También lo hemos luchado. Hemos creído en ello. Y cuando uno trabaja duro durante la temporada, al final recibe una buena recompensa como esta. Pero no hemos acabado todavía. Buenos días, Jean Descote, de la agencia France Press en Madrid. Usted mismo dice que ha dejado una huella en la historia de este Real Madrid. Como entrenador, también es importante dejar esta impronta de Zidane en el Real Madrid. Ganar el primer doblete de Liga y Champions League desde 1958. Es muy importante dejar huella en este Real Madrid como entrenador. Bueno, no sé si puedo hablar de ello ya. Porque no tengo eso en mi cabeza ahora mismo. Sé que las cosas van a pasar naturalmente, como pasaron de jugador. Ahora mismo lo que digo siempre y repito es que disfruto de este momento porque sé que algún día se va a acabar. Y ahora mismo estoy a tope con mi trabajo, con lo que hago. Y creo que estamos a punto de conseguir algo extraordinario. Pero no creo ni pienso en dejar una huella en la historia. Creo simplemente que dejamos una impronta en la historia cuando trabajamos duro. Y creo que este es el caso de este equipo.